¡Ay, ni nos presentamos, no! ¡Otra vez, otra vez! Pues bienvenidos a Entre Mártires y Vírgenes. Yo soy Edgar Peñalosa. Ustedes disculpen que no nos presentamos en el otro capítulo, pero luego se nos olvida. Estamos medios güeyes. Ya se sabe, se sabe, chica. De este lado, Janet Grimaldo. Obviamente nos está haciendo falta de nueva cuenta Irving Ponce por acá, pero pues el chico está disfrutando de unas buenas y merecidas vacaciones. Andas de vacaciones. Y pues ya se sabe, ¿no? Andamos acá depringados sin nada más que hacer que venir a grabar. Pues entonces seguimos con la segunda parte. Desde aquí vamos a abarcar desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su aprehensión en el Monte de los Olivos. ¿Cómo se llama? El Getsemaní. Es lo que vamos a ver en este episodio. Y pues bueno, lo que sigue lo sacamos del Evangelio de San Marcos. Porque como ya dijimos, los apócrifos, pues es lo mismo. O sea, uno espera que haya datos como oscuros. Pero pues no. Impresionantes, no conocidos. Pues sí, entonces ¿pa' qué? Pues mejor nos quedamos con lo canónico. Que fíjate que no me dio tiempo a revisar lo que dice la leyenda dorada, pero la leyenda dorada siempre se apunta en los canónicos. Ajá. Y este libro de Alvan Butler retoma datos de los apócrifos, pero siempre los reprueba. Siempre dice, pero eso es una exageración. O sea, simplemente los retoma para decir... Para meter paja en su estudio. Pero al final dice, pero no le crean. No es cierto. Pues porque le estaban pidiendo cierto número de palabras y era la mejor manera de rellenar su escrito. Sí. El Evangelio de San Marcos, después de que Jesús entra a Jerusalén, pues empieza... En Jerusalén empieza a farolear. Y empieza igual a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Este... Diciéndole a las autoridades judías que están mal. O sea, como que yo llegara al Vaticano a decirle a los cardenales, ¿por qué no son pobres como Jesús? Pues me van a sacar a patadas, ¿verdad? Y aquí... Y de inicio tiene una anécdota muy cagada, porque Jesús maldice una higuera, porque tenía hambre, y pretende agarrar higos de una higuera, y pues que no tenía hijos. Y dice, pinche higuera, la maldigo. Y se seca la higuera. No, mames. Y es donde tiene una... Chicas, ¿sí consideraste que no era temporada de higos? No seas mamona. Es donde tiene lugar esta frase que dice que el fruto que no dé... El árbol que no dé frutos merece morir, a la verga. Hay que... Pues con esa definición, muchos de nosotros merecemos morir. Y no puedo evitar sentirme ofendido con esa... Pues mira, ya sabíamos que merecíamos, pero no bajo esas circunstancias, ¿verdad? Bueno, entonces, como no encontró higos en la chingada higuera, se fue limpio, se fue al templo, o sea, se fue en ayunas. Enojado, hasta la madre, sí, ajá, haciendo el feo. Ya, ¿a ti no te pasa que cuando ya tienes mucho tiempo en ayunas, te empieza un zumbido en la oreja? No. Yo cuando... Ya es mi señal de que ya, aunque coma, me va a cargar la verga. Cuando ya, de repente, una de mis orejas se dice... Así de que ya valió verga. Ya ni me den de comer, porque ya. Ya, yo ya llegué a mi límite, ajá. Y así llegó Jesús... Esto no tiene solución. Así llegó Jesús al templo, y vio que vendían palomas, y que vendían cordeos... La vendimia, ajá. La vendimia para hacer los sacrificios ahí en el templo. Pues vendían de todo. Vendían de todo, ¿no? Sí, vendían de todo. Tórtolas... Ya ves que en la ley de Moisés... El recuerdito, lléveselo, ajá. El recuerdito del templo de Salomón. O el milagrito también. La ley de Moisés, o bueno, los hebreos hasta ese momento, purgaban sus pecados haciendo sacrificios, como en todas las culturas, ¿no? Claro. O sea, tenía el... Supuestamente, era este rollo del que llevara, o el que comprara el animal más grande, era como el que daba más, ¿no? Para poder expiar sus pecados. Y la gente, pues, obviamente, respondía a través de sus capacidades. Obviamente, tú llegabas y a lo mejor solamente tenías para el pichoncito. No, pero aparte, el Levítico establece una cierta categorización de víctimas de sacrificio según el pecado. Ok. O sea, si era un pecadillo o una tortolita. Ajá. Si era algo así, ya más... Incluso hasta bueyes llegaban a sacrificar. Ajá. Pero un buey, pues, ya era así como que... Cosa seria. Te acostaste con la mujer de tu prójimo y aparte hasta mataste a tu prójimo. Entonces, eso ya ameritaba el buey. Eh. Y vemos, ¿no? Entonces, Jesús llega y viene emputado, ve todo eso y empieza... Es muy famoso también en pinturas y en la cultura popular. Esta imagen de Jesús volteando pinches jaulas y soltando los pájaros. Simón, haciendo un desmadre. Azotando a los mismos que venden, ¿no? Haciendo un desmadre. Yo lo hubiera visto y era como de... Ah, huevo, atrás. Está bien, así como de... Ah, yo también, dices. Ah, yo también, a ver. Yo también quiero hacerle atrás. Sí. Ajá, entonces es donde echa a los vendedores de animales para sacrificios del templo y los sumos sacerdotes con justa razón dicen, bueno, ¿este güey qué trae, no? ¿De dónde vino y quién cree que lo parió o qué? Sí, entonces los sumos sacerdotes empiezan a cuestionarse la autoridad de Jesús. Es ahí donde dice, este... A ver, dinos, ¿de dónde te viene tu autoridad? Y él les hace otra pregunta, ¿no? Así de que, a ver, si quieren que yo les responda esto, ustedes respondanme esto. Y esos güeyes dicen, no, tú respóndenos. No, pues si no me responden, yo no le respondo. Y ya. Y ya agarra su vuelta y se va. Deja su desmadre en el templo y se va. Ajá. Y esos güeyes dicen, qué pedo con este güey. Es que creo que ahí también pasa este rollo de, no sé qué tan canónico sea lo del... Supuestamente de que dice, no, es que esto que están haciendo no es... No es agradable para Dios, ¿sabes? Y necesita que todo esto se regenere, ¿no? O sea, y casi, casi así como de, pues, no tienen salvación. Esto ya necesita que se lo tienen a la chingada. Ajá. Sí, o sea, eso, eso, este, lo explica muy bien. O sea, le dicen, ¿por qué está haciendo eso? Y ya le dicen, no, pues es que el templo es un lugar de oración y lo han convertido en un lugar de comercio, de cosas, este, impuras, ¿no? Ajá. Ajá, banales. Lucran y la chingada, ¿no? Este, y le dicen, no, el templo tiene que ser algo de oración. Y entonces es donde le dicen, a ver, sí, ¿y tú de dónde tienes esa autoridad? Ajá. Y no me acuerdo qué chingada les pregunta, este, igual poniéndoles el pie. Y ellos le dicen, no, pregúntale, contéstanos tú primero. Y no, ustedes primero. Ajá. Y ahí en que esto, nadie contesta nada. Y ya, tipo AMLO te digo, así que. Ajá. No, no, eso no es nota, me gusta cuando dicen, eso no es nota. ¿Qué tal, editario, editario, cómo se dice? Eh, editori, editorizando, editori, sí. Bueno, pone la línea, la línea de edición de, de lo que debe ser comunicación en el país en ese momento. Claro, ajá. Dice, no, eso no es nota. ¿Por qué no? Las tendencias no importan, la opinión pública no importa. ¿Por qué no? Mejor le revisan sus cuentas a Loretto Mola. Mira, la neta, sí se lo merecía, pero ya, ese recurso ya está bien quemado, chica. No, y así sale con otras cosas. ¿Cómo dicen luego? Así se sale por la tangente bien culera, ¿no? Mientras no sea también como el vato ese que sí, que dijo que sí robó, pero robó nada más poquito. O luego también se lo saca con esto de que, y con su acento de lanchero, ¿no? Nosotros no somos iguales, nosotros somos diferentes. Y ya. Y ya, se soluciona el pedo. Con eso dijo todo eso. En un mundo ideal donde hay perfección. Y pues así se los quita de encima. Y ya de ahí se va por ahí a, no, este, cuando ya estaba en Jerusalén le gustaba mucho dar sus sermones en el, en el Monte de los Olivos. Justo por eso lo agarran, porque sabían que ahí iba a estar. Ya sabían sus rumbos. Ya. Ya lo tenían bien vigilado, bien torcido. Y ya ahí en el Monte de los Olivos se echa la parábola de los ladrones malvados. Este, que no la leí, ¿verdad? Este, y habla de los impuestos. Y es aquí donde tiene lugar la frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque le, igual, entre la gente que lo escuchaba había fariseos, ¿no? O maestros de la ley judía. Claro, ya lo habían mandado seguir y de tanto en tanto lo cuestionaban con cosas cuestionables. O sea, iban poniendo el pie, ¿no? Así de que, a ver, contesta, testa. Y ya se le iba sacando, ¿no? Y le dicen, oye, a ver, dinos. ¿Es bueno que paguemos impuestos o no? Y saca, te digo que saca unas explicaciones bien pendientes. Saca una moneda y le dice, a ver, ¿qué ven? No, pues la cara de, de, de César Augusto. Pues ahí está. Y entonces, ¿eh? ¿Ahí está qué? Ahí está qué, ajá. O sea, sí la estoy viendo, pero, explícame. Ajá. Y dice, pues a César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. Entonces, la moraleja es de que son aparte los deberes religiosos y aparte los deberes civiles, ¿no? Esa es la moraleja acá. Este... Debieron haberlo aprendido desde hace mucho tiempo, antes de que pasara este rollo de, este... ¿Cómo se llama? La separación del Estado y la Iglesia. Ah, sí, pues de ahí aprendió Benito Juárez. Se pasó, se pasó. Bueno, estuvo bien, ¿verdad? Pero sí se pasó de verga. Se pasó de verga. Fue como un sisma muy culero, ¿no? Sí, o sea, fue demasiado... Porque la sociedad era, este, profundamente católica. Y Benito Juárez dijo, sáquense a la verga. Aparte que era mazón. De ahí habla de la resurrección. Donde dice que al resucitar será un reset y seremos como ángeles. Ah, es que le preguntan. Te digo que nada más le andaban poniendo el pie. Le dicen, este... Porque decían que, por ejemplo, si se moría tu esposa o se moría tu esposo, cuando tú murieras y se resucitaran los muertos, tú ya te ibas a encontrar con tu esposa, ¿no? Y ya iban a ser felices para siempre. O sea, que en la vida eterna, tu esposa iba a seguir siendo tu esposa. Entonces ahí le ponen esta cuestión de que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si una mujer se casa con un hombre y este se muere, y después la mujer se casa con su hermano, y así hasta que se casa con los siete hermanos de este señor, ¿cuando resucite, de quién va a ser mujer? Entonces es donde dice Jesús, no, 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 están bien pendejos. Es que cuando ya nos morimos y resucitamos, ya es un reset. Ya no somos nosotros, ya somos como entes nada más. Y eso también era algo como muy moderno para esos güeyes. Ah, claro, sí. Transgresor para los que ellos... Se explotó la cabeza, ¿ves? Es que creo que también está mal tener esta percepción de... Si usted cree en la vida después de la muerte, en realidad debería de tener este tacto para saber que la interpretación que nosotros tenemos de la vida es porque tenemos esta mente hasta cierto punto como encerrada, supuestamente en muchos credos, y cuando accedes a la vida al más allá, se te desbloquea un chakra o vete a saber que se te desbloquea. Entonces las interpretaciones que tenemos ya no son válidas. O sea, cómo interpretamos la sociedad, nuestra interacción, nuestro valor como personas, ya no va a ser el mismo. Entonces creo que ha sido una gran metida de pata por ahí de parte de quien preguntó eso. Pues sí, básicamente. Como la película esta, la de Trascendence. ¿Sí la viste? Pues así dice Jesús que ya muertos, ya va a ser un reset y seremos todos como ángeles. Nadie va a saber nada. Después Jesús habla del más importante mandamiento que es que, bueno, son dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y es donde tiene lugares esta también frase de aménselos unos a los otros como yo los he amado. También pendejos, pero los amo. Claro. Ah, porque hacía mucho coraje con Pedro. Es que hay personas así metidas. La neta, yo creo que hay gente muy cuadrada, metida en lo de la religión y en realidad debería de haber gente un poco más, no digo que totalmente permisiva, pero que tuviera un poco más de visión en el asunto de que... Con más criterio. Con más criterio, ajá. Y para poder generar esa, ¿cómo se llama? Conexión Genuina y esa curiosidad genuina de seguir conociendo el credo. Porque si no, matas el conocimiento, matas las ganas de querer, de adentrarte más al rollo y te quieres desuscribir en chinga, güey. O sea... Sí. Y ya de ahí, como ya habían hecho encabronar a Jesús, este, de tanto que le ponían el pie y tanto que le decían, a ver esto, a ver lo otro, ¿no? Ajá. Este, ya Jesús les empieza directamente a tirar, este, a los, a los maestros de la ley. Les empieza, empieza a hablar de la hipocresía y de la poco autoridad moral de los maestros de la ley. Los empieza a acusar de que, eh, por sus puestos de maestros de la ley se, se hacían de, de propiedades y de dinero. Que según esto, los maestros de la ley tenían la, la, la potestad de quitarle, por ejemplo, si una mujer quedaba, era, este, como condenable que una mujer se quedara viuda y que no se volviera a casar. Se tenía que volver a casar. O sea, si no se casaba, los maestros de la ley le consignaban sus propiedades y la, la dejaban sin nada. La abandonaban a su suerte. Sí. Sí. Y ya si alguien por ahí se compadecía de ellas, pues se casaba con ellas. Y ya volvían a tener posición. Ajá. Pero sí se pasaban de verga. Entonces ahí es donde les dice, ¿y ustedes qué pendejos? Sí, ustedes. Aquí nada más, guangos, aquí nada más comiéndose los mocos, diciendo que tienen título y no son nadie. Y ya lo sigue haciendo encabronar y les dice que el templo será destruido. ¿Cómo ven, perros? ¿Qué pasó? Ajá, sí, ajá. ¿Cómo ven hijos de su puta madre? Sí, sí, sí. Y como vemos que estamos bien, están bien pendejos, pues por eso necesitamos volver a reconstruir este rollo. Y ustedes no lo van a hacer. Y como Jesús, pues era, yo creo que era bastante culto, se da cuenta de que, pues se los está echando encima y le dice a los, a los apóstoles, pónganse vivos, porque se me hace que ya nos va a cargar la vida. Sí, les dice, no, ya me, ya falta poco para mi tiempo, ya, yo ya no voy a estar con ustedes. Y aparte les digo que a ustedes los van a perseguir, los van a matar en mi nombre, este, que una gran persecución vendrá sobre ellos y que va a haber falsos profetas y falsos mesías. Y que se estén muy atentos, porque antes de que la generación cambiara, se iba a ver todo esto. Ok. No, o sea, todavía ustedes lo van a ver, les dice. Ajá. A ustedes les va a tocar estos horrores de, y que supuestamente estas cosas que dijo Jesús, más lo que las visiones que tuvo Juan el evangelista en la isla de Patmos, este, coincidían con que, este, el gran azote del cristianismo y de esto de que hablaba Cristo era Nerón, el emperador Nerón. Ay, qué. Que tuvo una gran persecución contra los judíos. Ajá. Y eso lo pueden ver en la película que ya recomendamos en el capítulo. Que ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, como dos, tres veces. Ajá. Ahí ven como Nerón, este, hay un gran incendio en Roma y le echan la culpa a los cristianos. Ajá. Y de hecho dice, le echan la culpa a Pablo. Ay, qué. Como él era el líder de los cristianos en ese momento, le dice, tú, hijo de la verga, prendiste, le prendiste fuego a la ciudad y lo encierran. Ok. Porque Pablo, fíjate que ahí hay una confusión que tuvimos en el episodio de Pablo, que se lo llevan a Roma. Ajá. Lo tienen ahí un rato y como no encuentran culpa, lo sueltan. Ajá. Y para esto ya estaba Aquila y Priscila en Roma y ya hacen una comunidad. Ajá. Después viene el incendio de Roma y agarran a Pablo y le dicen que él tuvo la culpa. Y por eso lo matan. No lo matan por las acusaciones que traía de Judea, sino por el incendio de Roma. Y es Nerón el que lo manda a matar. O sea, nada que ver, dices. Sí, porque nosotros quedamos de que estaba lo de Judea, se lo trajeron preso a Roma y por eso lo mataron. Ajá. Qué loco. En tiempos de Nerón. Bueno, entonces, como ya, ya está, Jesús ya entra en una, este, en una, en un, este, dime y te digo contra los maestros de la ley, ya, esto ya se pone ya insostenible. Y ya los, los judíos dicen, ya, 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 agarren a ese hijo de la verga y lo vamos a matar. Ya, de una vez, porque ya nos está metiendo en muchos pedos. Y ahí ya todavía entra esta, como, intercambio entre los romanos y los judíos. Ajá. Porque creo que los romanos también le decían así como, güey, es que no lo pueden encarcelar por cualquier mamada. Ajá, si no, va a haber descontento y ahí vamos a valer verga nosotros y tampoco queremos valer verga. Sí, pero hasta ahorita, pues, este, Jesús anda libre diciendo lo que quiere ahí en Jerusalén. Pero entonces ya, ya les colma la paciencia a los maestros de la ley y ya le dicen, no, ya, ese güey ya lo queremos, este, muerto. Entonces empieza la conspiración para arrestar a Jesús y los sumos, los sumos sacerdotes se organizan para arrestar a Jesús durante las fiestas de Pascua. Porque asumen que la gente va a estar distraída con las fiestas y dicen, ahí hay que agarrarlo, pero aquí bajita la manga, ¿no? Este, y bueno, mientras tanto Jesús sigue en sus ondas, ¿no? Sigue, este, enderezando tuertos y dando, este, sermones. Ok. Y tiene lugar el episodio donde una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús y los apóstoles y los demás, este, judíos, este, reprueban el hecho de esta mujer porque el perfume parece entonces, pues, era muy caro, ¿no? Y dicen que mejor ese perfume se vendiera y el dinero se ocupara para los pobres y para que se sustenten ellos también, ¿no? Y a Jesús les dicen, no, déjenlas, y todo más ya me voy a morir. Pues esto es lo que van a usar para poder, este, echarme al hoyo. Pues es que mejor lo hubieran guardado para eso. Pues también, así como de, no mames, güey. Entre tanto, Judas pacta con los sumos sacerdotes para entregar a Jesús. Es donde hace este acuerdo de entregar 30 monedas de plata a cambio de, de, este, decirles, ¿Dónde iba a estar Jesús en tal, en tal día? O sea, lo querían agarrar antes de la Pascua, este, para que no hubiera tanto pedo, ¿no? No has visto este rollo de que supuestamente, o sea, creo que esta es más una línea popular que se agarró por ahí, este, pues yo creo que el mundo del cine, ¿no? Hollywood. Ni siquiera sé si Hollywood es exactamente, pero el mundo del cine. Se agarró esa línea de que supuestamente, este, Judas era partidario de, como de una facción que buscaba la liberación del pueblo judío. Y que junto a él estaban también metidos los vatos estos con los que fue crucificado al final. Ah, Dimas y Gestas. ¿Eh? Dimas y Gestas. Los ladrones, dices. Ajá, sí. Y que ellos también pertenecían a lo mismo. Y ellos, y o sea, Judas se une a, acepta unirse a Jesús porque piensa que él es el que va a dirigir como un ejército y todo este pedo. Ah, sí, 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 sí. Y en realidad al final, o sea, creo que como que se termina hartando de ese rollo. Sí, como que hay cierta decepción porque los judíos, este, no, o sea, dentro de su cultura no, no era una constante que fueran guerreros. Ajá. Sin embargo, tienen gran historia de buenos guerreros. Ajá. Este, de hecho, este, antes de que naciera Jesús, por ahí del, pues yo creo que del 30, del, sí, como del 30 antes de Cristo, este, tuvo lugar la gran rebelión judía o la gran guerra judía. Que fue cuando, fue cuando los romanos empezaron a entrar a Judea. Ok. Entonces hubo gran resistencia por parte de los judíos. Sí. Y de hecho estaba la profecía de que, de hecho Jesús tiene, la figura de Jesús está confundida con este gran, este, Mesías guerrero. Ajá. O sea, que al mismo tiempo iba a ser rey, iba a ser Mesías, iba a ser guerrero y que iba a sacar a la chingada a los romanos de Judea. Ajá, sí. Y esa es la gran decepción que una facción de los judíos del siglo primero tienen sobre Jesús. Que por eso fue también así como que, fue tanto su desencanto que fue como de, es que tenemos que acelerar este pedo de alguna manera y creo que su solución en ese momento fue como de, pues ya entrégalo. O sea, facilitar que se entregue de una vez. Y de hecho, mientras, mientras, este. Porque era más poderoso, o sea, creo que es este, desde entonces se maneja este rollo de, es más poderoso un mártir, la idea de un mártir muriendo por una ideología que tener a un vato aquí nada más, este, vivo, vivito y coleando, pero no haciendo nada. Ajá. Ellos querían ver cambios ya, ¿no? Sí, pero estaba esta otra facción que, la que te digo, de la que era Juan el Bautista y otros, de que, este, abogaban por la tolerancia, la paz y así. Ajá. Pues que contrastaba con esta otra visión de los judíos más guerreros, pues que era, este, sacar a los judíos, a los romanos, pero a patadas, pues, ¿no? Y, pues, Jesús, con su, como que decían, ¡ay, este pinche sonso! No la libra. Ajá. No, no, no es quien nosotros queríamos. No era el líder que queríamos. Ajá. No era quien queríamos, pero pues, mira, aquí andamos y ya vamos a hacer el desmadre. O sea, esa es mi nota editorial del capítulo, aquí se acaba mi participación. Y hay otra, otra, este, versión de este mismo documental que te digo, que Jesús en su, este, elevado conocimiento o profundo conocimiento de las costumbres judías y de esta, esta espera mesiánica, este, va juntando señales de tal manera de que los judíos las vayan detectando y vayan, y vayan pensando. Cuando este, este güey es, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de ese pensamiento está la teoría de que Jesús manda a Judas a que lo arresten. A facilitar el pedo. Ajá. Para que por fin se cumpla todo lo que él ha dicho. Sí, porque creo que, o sea, por ejemplo, está esta, esta, esta cuestión que creo que mucha gente también se ha preguntado de, güey, pues, es el hijo de Dios. Entonces, si él tenía capacidad de visión, ¿cómo rayos no vio, no vio venir este rollo? O sea, y él mismo, o él mismo estuvo anunciando lo que iba a pasar. Pues supuestamente con todas estas personajes que no han sido muy bien vistos, como al menos en esto de la, de la historia bíblica, es que la gran explicación, que de todas maneras a mí no me termina como de cachar mucho, es que esas personas exactamente fueron creadas para crear esos puntos de quiebre, ¿no? O sea, ese fue su papel. Ser un villano siempre tiene que haber como alguien, este, contrario, que, este, detone algún suceso en específico. Y en ese momento, pues, obviamente va a ser recordado para siempre como una persona no grata, pero como ya cumplió su papel, de alguna manera él ya tiene también su retribución, o al menos eso es lo que yo he estado entendiendo últimamente de todo este rollo. Porque es como de, ah, sí, pero para eso fue creado, o sea, para eso es que él entró dentro de la historia y él ya cumplió. O sea, su designio divino, ya, ahí está. Es como de, ah, y luego. Sí, yo creo que para el judío de a pie, o incluso para los mismos sacerdotes, pues, el ministerio de Jesús con su crucifixión, pues, como que, como que dicen, ¿y eso qué? ¿Se murió y qué? ¿Y esa mamada qué, mijo? Entonces, este, ya los cristianos, e incluso Jesús antes de, de, en, en la última cena y en otros pasajes, dice que su muerte es el culmen de su ministerio. Pero, también, este, suponiendo que sea una secta inventada, este, pues, los evangelios escribieron, o sea, habrían escrito después de pasados los hechos. Ah, ya, ok. Entonces, pues, todo tenía que concordar con lo que había dicho Jesús en vida, con lo que al final sucedió, acabó sucediendo, ¿no? Este, pues, bueno, ya Judas pacta con los sumos sacerdotes, este, entregar a Jesús, y él les dice, yo lo, voy a venir a traer a los soldados para ir a agarrar a Jesús, y yo les voy a decir dónde está. Entonces, ya, eh, llega la Pascua, o sea, Jesús estuvo, yo calculo que estuvo más o menos como, pues, no sé si el año, pero al menos varios meses estuvo en, 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 en Jerusalén, haciendo su desmadre. Ajá. Entonces, llega la fiesta de la Pascua, y es cuando los, los, este, los judíos aprovechan para, en ese momento, arrestar a Jesús y matarlo. Ajá. Entonces, como era una costumbre entre judíos celebrar una cena el día de la Pascua, este, justo es el momento idóneo para que Judas lo entregue. Ajá. Este, entonces ya, llega la Pascua, y Jesús manda a, te digo que como que tenían esta, esta especie de tesorería, manda a, a dos delegados a que le renten una casa, y se disponga todo para la cena de la Pascua, que es donde ya hacen el cordero, el vino, y es donde tiene lugar esta, este... La conversación más incómoda de, ajá, ajá, ajá. Sí. De todas, ¿no? En donde les empieza a explicar el pedo de lo que va a pasar. Sí, primero les, les enseña, o les hace la mención de que para que lo recuerden, tienen que, este, hacer este, el rito de la Eucaristía, ¿no? Ah, ok, sí. Que es de consagrar el vino, consagrar el pan, partirlo y repartirlo, y que todos toman, y que todos comen, que todos coman, y es donde les dice, este es mi cuerpo, y este es mi sangre, y es donde se instaura el, el, este, ¿cómo le llaman? Esta cuestión mística de la Eucaristía. Ah, ok. Este, que después ya reproducen los cristianos en su, en sus, este, en sus propias iglesias, en todo el Mediterráneo, y después en Roma, este, este, y, este, da la, la, la cena, tienen la cena, y en la cena, este, es donde les empieza a decir que alguien los va a traicionar, ¿no? Y es donde, todo, es donde tiene el lugar este de, ¿seré yo, maestro? Ajá, sí, como de, no seré yo, ¿verdad? ¿Acaso seré yo? En las representaciones, este, de los pueblos es muy, es muy cómico el, la representación de, de, este, la última cena. La última cena que fue, que habría sido ayer, ¿no? Sí, creo que sí, ajá. De hecho, quizá ustedes estén viendo imágenes de la última cena de Iztapalapa. De Iztapalapa, hay que, justo, te decía que venía para acá, y, este, el, donde la tienda tenía su transmisión en vivo desde Iztapalapa, claro que sí. Que no se pierdan las, las bonitas costumbres. Sí, las bonitas costumbres, y, este, es donde Judas le dice, Este, ¿acaso seré yo, maestro? Y le dice, tú lo has dicho. Ajá. Y, resulta que. Tras. Este, esto lo vi, fíjate, en esta película de Jesús de Nazaret del 77. Ajá. De, que seguro la has visto. Claro que sí. Este. Muy transmitida por tele abierta, y, aparte, muy favorita de mi familia, güey. Sí, y favorita del Vaticano también. ¿A poco? De hecho, hicieron oficial la imagen de este Cristo Giazul. Ajá. Esa la ocupaban para cuestiones oficiales. Ajá. Este, ahí manejan que Judas había sido poseído por un demonio, y que su papá lo trajo a Jesús, le sacó el demonio, y lo hizo discípulo. Ok. Y este mismo Judas es el que, cuando Jesús le dice, este, que él era, se le mete otra vez el demonio, y va, y manda a traer a los, a los, este, oficiales romanos. Ok. Pero no. Pero no. No era yo, fue el demonio. No fueron los romanos, sino que primero le habló a los homos sacerdotes, y había una, un tipo policía, ¿no? Judía. Ajá. Y esa policía judía es la que después viene en el, en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos y arrestan a Jesús. Este, ¿quieres que nos echemos lo que dice el evangelio de la última cena? Pues, corre y se va. Y ya con esto, culminamos este segundo capítulo de la, de, desde la entrada de Jesús a... Échatelo. Ya andamos aquí, ya andamos metidos en el tema, pues vámonos yendo bien recio. Vamos a echarlo, a echarlo, porque no hay manera de hacer resumen de eso. No hay manera de hacer eso. Sí, porque... O sea, te digo que hay muchas referencias, así como populares, que ya se han instaurado, instaurado como en la imaginario colectivo, que creo que ha estado administrando de a poco, este, las imágenes y, este, complementando con ya con el credo. Porque es como de que la gente piensa en un Jesús y ya no se puede sacar de la mente a este Jesús, obviamente, ojiazul, que barbado. Sí, pero barbado y de color así como caramelo el cabello mínimo, ¿no? Como tipo, este, como tipo surfista californiano, ¿no? Exactamente, muy surfista californiando el Jesús. Hay una película en donde sale Denzel Washington, en donde creo que están en una cárcel y están en un servicio religioso y el vato entra, o sea, se queda en la puerta y le hace un cuestionamiento al sacerdote, le dice, o sea, que usted está diciendo que esa imagen de Jesús es la canónica, ¿no? Si acaba de decir que es inexacto decir cómo era la gente, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí lo empieza a cuestionar, le dice, yo lo que, y el padre obviamente se enciende, así como, no me vengas aquí a alborotar a la manada, ¿no? Óyeme. Óyeme, pinche vato. Óyeme, óyeme. Este, pues nada, le dice, lo que estoy diciendo es que estamos hablando de la temporalidad en Medio Oriente, bla, 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 le pone todo y ese de, lo menos probable era que fuera una persona como esa. Entonces, como de inexacto, siempre, siempre, siempre. La imagen de Jesús debería de ser otra. Creo que por ahí también hay una imagen ya también bastante famosa del cómo debió de haber sido un, el Jesucristo real. Sí, una recreación que es como del, ¿qué? Como del 2000, creo, ¿no? Que hicieron, este, científicos, este, israelitas. Ah, ¿sí? Ajá, la reconstrucción de Jesús. O como la reconstrucción de una persona, este, promedio del siglo primero, ¿no? Claro, de Medio Oriente, así como de, no se deje llevar, se ven muy padres y todo lo que usted quiera, pero, este, pues Jesús probablemente no tuvo nada que ver en vida, al menos, con esas representaciones. Ya que la gente lo ponga así como lo chulé, es otra cosa muy distinta. Eso yo creo empezó en el renacimiento, yo creo, ¿no? Esa chuleada de Cristo. El blanqueamiento de Cristo. Sí, porque hasta, bueno, durante toda la Edad Media, no, en la Edad Media, en la época bizantina, ya se ponía como a una persona con rasgos muy perfilados, ¿no? O, digo, tendrán que ver con, con la, con el estilo de pintura, ¿no? De la época. Yo creo que también tiene que ver con el, la cuestión de que quién se erigía en ese momento como la población más poderosa. Dominante. Dominante. Sí, también. Mayoritariamente blanca. Sí, tiene que ver. Y para auto adjudicarse el poder, pues ya también. Sí, si se parecen a nosotros. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a echar la última, la cena del Señor del Evangelio de Lucas. Y dice que llegó el día de la fiesta en que se comen el pan sin levadura o los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ah, mira, no mames, qué loco. O sea, físicamente, o sea, enteramente sí se comían el cordero en esa. Sí, sí, esta, en la Pascua, durante la Pascua, o la festividad de la Pascua, se recordaba el paso del Espíritu del Señor en la tierra de Egipto, cuando el faraón no dejaba salir a Moisés y a los judíos. Ok. Entonces, la Pascua es justo el paso del Señor para matar a todos los primogénitos de toda la población. Ok. Entonces, para esto, los judíos, para avisarle al Espíritu del Señor que eran judíos, tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero, marcar las jambas y el lintel de la puerta, para que Dios llegara y dijera, ay, aquí hay judíos y ya se iba. Ajá, sí. Entonces, el cordero que se había sacrificado para eso, lo asaban y se lo comían. Ok, ajá. Esa era la Pascua. Y desde la salida de Moisés de Egipto, lo hacían año con año los judíos, recordaban ese momento. Entonces, eso se celebraba ese jueves santo, o ese jueves, este, cuando arrestan a Jesús. Ya, ya, ya. Entonces, eso, estaban por celebrar y Jesús, como buen conocedor de las costumbres de su pueblo, pues lo iba a celebrar, ¿no? Claro. Entonces, este, Pedro y Juan le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Jesús les dice, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará el piso alto, ajá, en el piso alto, un cuarto grande y arreglado y preparen ahí la cena. Entonces, ellos fueron, encontraron todo lo que Jesús dijo y prepararon ahí la cena. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron en la mesa. Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? O sea, ya andaba, ya. Ajá, él ya andaba colgando los tenis. Ya, 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 ya la sentía encima. No mames. Y o sea, y los otros acá en Chinga, este, sacando que la mesa, que vete por las, por las cervecitas o no sé. Tomaban vino. Ajá, sí, vete por nuestra, nuestro cantarito de vino, este, arréglate, ponte chulo. Lávense las patas. Antes de entrar, lávense las patas, sean tan amables, por favor, de su higiene. Y sigue Jesús oscuro, porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes, pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía sobre la mesa. Ya la tocó el diablo, no mames, qué loco. Oye, está súper oscuro este pasaje de San Lucas, nunca lo había leído, fíjate. Este, porque ya ves que en la iglesia como que leen lo más soft, ¿no? Ajá, obvio. Ya ves que en estas épocas, o sea, si usted es un católico, este, ya sea que sea creyente o que no sea practicante, pero que le haya tocado ir a las misas estas tan famosas de Semana Santa, usted también se aventó las representaciones. Larguísimas, por cierto. Larguísimas, obviamente. Este, las representaciones en vivo, que te hacían como una obra de teatro. Pero aquí, en esta representación, siempre te hacen así como que las mismas pinches líneas chungas, pero pues, o sea, sí notas la traición y todo el rollo, pero de una forma muy soft. Sí. Y sigue, pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que la traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién será el traidor? Luego, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debe ser considerado el más... ...el más importante, religiosos perros. Jesús les dijo, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiran... Ah, estoy leyendo mal. Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Te digo que decía mamadas así como que nadie entendía. Y creo que esa sí la puedo interpretar un poco a mi poco y rancio conocimiento. Del de, güey, o sea, creo que lo puedes ver en un equipo de manda, o sea, en un equipo de trabajo. El que supuestamente dirige todo, en realidad debería de tener la carga de trabajo más cabrona. No nada más debería de sentarse a ver cómo todo pasa. Y debería de estar atentamente colaborando con todo el trabajo. Sí, es la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Exactamente. Y sigue, pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas, por eso yo les doy un reino como mi padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego, Jesús anuncia que Pedro lo negará. Dijo también el señor, Simón, Simón, mira que Satanás... ¿Eh? ¿Qué? ¿Ay, qué? Bueno, el asunto con ese renglón también está un poco cagado en las referencias populares. Porque ya ves que luego se ponen como loquitos de, no, ¿cómo crees que te voy a negar que no sé qué? Me iré contigo a la muerte. Y el otro vato así como, calma las carnes, güey, yo sé que va a pasar así, este, y aparte va a ser de esta manera, ¿no? Sí, justo aquí le dice Pedro, señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Dice. Y Jesús le contestó, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo tres veces, negarás que me conoces. Chas. Se te dijo, se te avisó, te te hizo el comentario, amiga. Sí, luego dice, Jesús les preguntó, cuando los mandé sin bolsa, ni monedas, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron, nada. Entonces les digo, ahora en cambio el que tenga bolsa que la lleve, y también monedero, y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Ay, como que dijo, no, sí, defiéndanme. ¿Defiéndanme? Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las escrituras, y fue contado entre los malvados, ah, que fue contado entre los malvados, Cristo, este, Jesús, pues. ¿Qué? Pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron, señor, aquí hay dos espadas, y él contestó, basta ya, y se fueron al Getsemaní. Ok, así como, ya estuvo bueno de tanta mamada y lújubre, vámonos. Ya, como cuando ya tienes así harto estrés, ves que ya no soportas que te, ya, vámonos, ya. Porque aparte está este rollo, que supuestamente, y esto sí ya también es puro parafraseo, o sea, en realidad no sé si esto ya es considerado canónico, pero supuestamente Jesús en este rollo del Getsemaní, ya cuando están allá, él pues obviamente sufre como cualquier persona, porque está este rollo del Jesús, este, humano y el Jesús divino, que en muchas, este, representaciones, son muchas, este, cuestiones, que creo que ya también los hemos mencionado muy esporádicamente por acá. En algunas, este, interpretaciones del cristianismo naciente, decían que efectivamente Jesús fue una persona, pero no estaba solo, o sea, existía Jesús humano, y estaba Jesús divino, y se separaron a la hora de la muerte y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente que como una persona normal, le hubiera tenido miedo a la muerte, claro, y aparte, sobre todo, este, contextualizando en un asunto en donde, pues él era totalmente inocente, ¿no? O al menos él se veía como una persona inocente. Entonces, este, el vato empieza a dialogar con Dios y le dice, mira, la neta, yo estoy cagado de miedo, ¿no? Pero, pues, que no se haga mi voluntad, se haga la tuya, o sea, porque, pues, obviamente, yo tenía un propósito en esta vida, y aquí, M aquí, ¿no? Aquí lo estoy cumpliendo, culiado, pero aquí la estoy cumpliendo, ¿no? Es como ese momento cuando te dicen la enfermera, cuando te van a vacunar, va a doler poquito, ¿eh? Va a doler poquito. ¿Doler? O sea, lo único que escuchas. O a los dentistas, ¿ves? Ajá. Cuando te dicen, este, va a molestar un poquito. Ajá. O sea, te dicen, va a molestar. Ajá. No te dicen, va a doler mucho. Sí. Ay. Y tú ya estás así de... Pues sí, justo así, o sea, entonces, en esa, en esa, este, conversación, pues, obviamente, creo que también, este, llega al quite también la figura del, el diablo. Fíjate que ya tengo un poco de, de, de conflicto a la hora de decir, diablo, Lucifer, Satanás, porque, a parecer, son entidades distintas. El enemigo malo, dijeron las abuelitas. Pues sí, el, el enemigo, este, el, ahí se mete en esto y le dice, pues, sálvate tú, o sea, tienes el poder. Yo creo, yo creo que estaba ahí en el monte de los olivos, decía, pero, como soy hijo de Dios, no me va a doler, ¿verdad? Ajá. No, sí te va a doler. No, sí te va a doler. No mames. Claro, todo este pedo tiene que doler, porque, pues, sientes, cabrón, o sea, qué pedo. Y, pues, hasta acá este segundo episodio, este, de Semana Santa, y ya culminaremos el próximo desde la aprehensión de Cristo hasta su crucifixión y resurrección y su bajada a los infiernos, como dice Nicodemo. Nicodemo, ajá. Por ahí trae una cita muy loca, este, un episodio bastante interesante porque te digo que existen como varias cosas que se mencionan ahí y que está, vale la pena también, este. Sí, lean, leanlo, leanlo. Desarrollarlas. Y, pues, bueno, pues, hasta acá. Síganos acompañando en esta emisión especial. Esperemos que para entonces ya esté también el de San José por ahí arriba. Sin presiones, ¿verdad? Sin presiones, ¿verdad? Pero, mira, aquí estamos cumpliendo porque estamos justamente sobre la Semana Santa y estamos haciendo lo que prometimos de la Semana Santa. Sí, sí, lo que ya se decía, este, en el episodio de San José, que ya, ya se verá cuál sale primero. Ya, ya se verá cuál, exactamente. También, o sea. Pero, pero si usted ya vio estos y en el de San José ve que estamos diciendo que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pues ya ahí se verá. Bienvenidos al futuro. Ajá. Usted es un viajero en el futuro y acaba de ver lo que, este, los demás todavía se están preguntando. Pues los esperamos en el otro episodio. Que ahorita lo hacemos. Gracias.